Música Vamos a arrancar Música 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 Llegamos Y recién la manita Música Música Buen día, lleno de la roja Por favor Estamos ya a punto de Arrancar a la rodada Blackpool Ciudad de México, a Blackpool Alvándaro, la Gucci lista Maletas, domina También Hola, buenos días Buenos días, ¿cómo es Fercho? Música Acaba el buen Fercho Y yo ando a checar la presión De las llantas Antes de salir A la rodada de Blackpool Revisar siempre Que tengamos las motos Al 100 Especialmente aire, aceite Niveles Hola Sí, es el 25 Hola, ¿cómo estás? Buenos días Yo creo que se va a robar buen grupito ¿Está bien? No, la verdad no No, tú vas ya no fui hasta las 3 en la mañana Mejor verlo de baño Sí Ya viene llegando la banda Aquí Canut, Roberto Sí, nada más que hay tú El rasta El Fercho Checando presión de llantas Ya va Buena bandita Aquí estamos en Blackpool Nápoles Y vamos a Blackpool A Vándaro Vamos a echar una buena Voltecita por atrás del nevado Vamos a llegar a la inauguración De Blackpool A Vándaro Ya primeros Vamos a ir Vamos a ir ¡Estamos de arrancar! Excelente día nos tocó, buen solecito, buena temperatura, buena compañía, todo lo necesario para poder ayudar. Esta es la bandita que vamos rumbo a Vándaro. Decidimos irnos por pura carretera libre, entrar a Toluca, cruzar por Paseo Toyocan y dirigirnos al Nevado de Toluca, donde iríamos hacia Zultepec, caer a Temazcaltepec y llegar a Vándaro. Pararíamos un segundo para cerciorarnos que vinieran todos, que todos estuvieran en orden y listo, vámonos. ¿A cargar acá? Sí, el de la DR quería cargar. ¿Cuál está? ¿Seis? Sí, ok. Ah, un seis a otro. Va. Y la camioneta. ¿Es tu papá el de la otra tribu? ¿Dónde? Es mi amigo. Ah, de la otra tribu. ¿Qué pasa? Perdón. No le digas que... Me la voy a refrescar. Me la voy a refrescar. Me la voy a refrescar en la mañana. Chau. ... Jau. Chau. Música Ya estamos todos, creo, o no, para médicos serán los últimos, ¿verdad? Ok, el de la Harley creo que se siguió, va a llegar, va a llegar igual, vale, vámonos La ruta que tomamos fue subir a Ceñaguado de Toluca cruzando el pueblo de Raíces y justo antes de entrar a Zultepec doblamos a la derecha por una carretera pequeña vecinal que sí tenía un poquito de grava para salir a Tejupilco Esta fue la zona más lejana de toda la ruta donde empezamos a subir nuevamente para pasar Temazcal-Tepec y prácticamente ya estar en Vallebravo y llegar a Banda Sin duda es una ruta increíble muy cerca de la Ciudad de México donde uno encuentra calor, frío, bosque, distintos tipos de terreno además que el pavimento está en muy buenas condiciones en general con excepción de pocos kilómetros que realmente uno puede aprovechar para disfrutar el paisaje y llegar a Vallebravo y desayunar a gusto Miren además qué paisaje Sin duda que el Estado de México es increíble si no han hecho esta ruta todavía se la recomiendo mucho Vamos ahorita, llega Zultepec luego es a la derecha, Temazcal-Tepec y Valle Mira, para Zultepec faltan 8 minutos a Valle, hora y media, hora y media Este increíble tramo de carretera es entre Zultepec y Tejupilco, Estado de México Es una carretera secundaria, angosta que sí tiene algunos tramos de terracería pero realmente no es nada del otro mundo Miren nada más qué paisaje vale toda la pena hacer una vuelta por acá ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Está buena, no? Sí, está bien divertida O sea, el pavimento hay un poquito de gravita pero las vistas y todo está... ¡Está bien chula! ¡Está bien chula! Sí, creo que vale la pena vamos a ir con precaución pero está bonito por acá, ¿no? ¡Muy, muy bonito! Oye, ¿cómo lo hago para ver la ruta? ¡Está bueno! ¡Sí, sí, sí! ¿Los checkpoints? ¡No, mero! ¡Lo necesitamos! ¡Está bien! Ahí vienen los demás ¿Cómo van? ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Hició un poquito de grava pero afuera no pasó nada por favor Sí, hay que andar con cuidado ¿Eh? Hay que andar con cuidado en la grava pero aparte para ir viendo el paisaje y todo ¡Muy bueno eh! ¡Esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un poquito de gravita para meterle emoción a la ruta ¡Vamos! Ya está haciendo hasta los 5, de 18 grados y estuvimos allá atrás hasta... no creo que hasta... a 10 grados Estamos... en la parte baja del estado de México eh... de cerca también de cerca de... de enero ¡Vamos! 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 Miren nada más esta carretera, un pavimento perfecto, un buen trazado, increíble, bellísima carretera. Ahora sí, entramos a Temas y ya estamos a la edad del año. Llegamos a Black Wolf, a Vándaro, aquí en Vox Plaza. Buena recepción, buenos amigos de inauguración. ¡Llegamos! Llegamos a Black Wolf, en Vox Plaza. Una vueltecita buena, de casi 5 horas, para volver acá. Alberto que le dio frío. A la próxima vez. A la próxima ya estaré. Fabrizio también le dio frío. Ahí sí. No, yo sé que tenían que llegar. Pero bueno, ya estamos por acá. Echamos una cervecita, algo de comer, que ya no estamos muriendo de hambre. ¡Vamos! ¡Vamos! La Gucci recién lavadita. Te dio una buena vuelta. Se comportó al 100. De súper buen fin de inauguración, de Black Wolf. Acá en Avándaro, acá vamos, accesorios, cascos, guantes, bolsas secas, luces, BPS, todo, todo lo que se sulten. Acá en Black Bull, obviamente, llantas, y aquí vamos a estar con Black Bull, nuestro esporte, en el tema de motos en nuevas. Te ayudamos a encontrar a la que buscas, o si quieres vender una, también te ayudamos. En Vox Plaza, Avándaro, en Valle de Bravo.